Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo se puede reducir el tamaño del texto que tienes en Chita en tu página web, cómo puedes reducir el texto para la versión móvil. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a mirar cómo está en este momento el texto que tengo aquí en mi página web y ahora voy a verlo en la versión móvil. Ok, mira, digamos que yo quiero reducir el texto del título o cualquier texto que tengo en la versión móvil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo desde la versión de página web en escritorio, en la versión de escritorio. Vuelvo acá, lo que voy a hacer es selecciono el texto, me sale la barra de todos los cambios de texto y acá en la parte superior dice qué tamaño de fuente tienes, ¿cierto? Aquí me dice que es Heading 2. Entonces, ya sabes qué tamaño es. Lo que vas a hacer es ahora seleccionar el lápiz, se te va a abrir aquí las herramientas, vas a ir acá arriba donde dice Página, en la parte de las herramientas. Dice Página y te vas a Fuente. ¿Sí ves? Te vas a Página primero y luego a Fuente. Aquí aparece la Fuente que está seleccionada, ¿sí ves? Entonces, cuando ya está seleccionada, ya te aparece aquí el tamaño de la Fuente normal para la página web y luego aquí el tamaño de Fuente para móvil. ¿Sí ves? Aquí es donde puedes reducir el tamaño del texto para la versión de móvil. Vamos a hacer el ejemplo. Digamos que está en 17, le voy a dar 10, voy a darle Guardar y me voy a la versión del móvil y efectivamente mira cómo aparece el texto. Ahora, si mantienes abierta la herramienta acá, aquí mismo lo puedes ampliar o reducir. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Ok, aquí es donde lo puedes ampliar o reducir. ¿Listo? Ok, eso era todo. Si te gustó, dale dedito arriba y suscríbete al canal. Igual te dejo una información importante en la parte de abajo para que puedas revisarla. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.